El dato peque del trueque del día de hoy, aspectos relevantes del acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de las aduanas y las secciones aduaneras de las aduanas, pues el primero de marzo del 2022 en el diario oficial de la federación se publicó este importante acuerdo, el cual contiene tres artículos destacándose en el artículo primero 50 fracciones, en las que se indica cada una de las aduanas y dos transitorios. Este importante documento entrará en vigor el 15 de marzo del 2022 y está abrogando el acuerdo anterior. Ustedes recuerden o tengan claro que toda vez que la entrada y salida de la mercancía del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de equipaje se efectúa en lugares autorizados. Bueno, pues este documento nos da luz en cuanto a la circunscripción territorial en la cual tendrán competencia las aduanas y secciones aduaneras en donde se observan algunos cambios, algunas adiciones. Les voy a decir qué aduanas adicionaron algún aspecto y les voy a dejar aquí en las observaciones de este programa que se transmite a través de YouTube la información para que revisen. Bueno, pues se adicionó, por ejemplo, en la aduana de Tecate, en la aduana de Nogales, en la aduana de Ciudad Reynosa, en la aduana de Ciudad Hidalgo. Son estas aduanas más también, ¿no? Podemos ver que algunas indicaciones en particular en cuanto a algunas zonas en específico. También en la aduana de Salina Cruz hubo una adición, en la aduana de Subteniente López, en la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se establece el perímetro donde va a estar la circunscripción territorial y bueno, bueno, con esto te puedes dar una idea de qué aduanas tuvieron alguna adición. Te sugiero que veas el comentario en YouTube y identifiques la circunscripción territorial con la adición que se llevó a cabo. Todas las demás se mantienen como venían trabajando en la circunscripción que tenían autorizada. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y aquí el dato peque del trueque del día de hoy.